Hay muchas historias y casos sobre gente que ha muerto y ha regresado a la vida comentando sus experiencias y sensaciones que sintieron en esos momentos. Otra experiencia de gente que ha estado al borde de la muerte es la de haber experimentado estar fuera de su cuerpo. Las personas comentan que es una sensación de confusión, miedo y en otros casos un alivio. Otro fenómeno de este mundo insólito es el frecuente comentario de las personas que por algún motivo se encuentran entre la vida y la muerte. Estos hombres curan haber pasado por un túnel donde observan una luz muy intensa al fondo. El túnel es totalmente oscuro. Se podría decir incluso que el tránsito a través de este es capaz de llenar de terror a cualquiera. Sin embargo, a la entrada del túnel se encuentran familiares y amigos que ayudan a llegar a esta luz intensa, la cual reconforta con una sensación de paz y tranquilidad. Esta fue la experiencia de Erika. Fui operada del corazón. Por unos momentos me sentí sola, pero no tenía miedo. Al contrario, sentía una sensación agradable, mucha paz y tranquilidad por algunos minutos. Después, nuevamente comencé a escuchar ruidos y voces y comprendí que estaba en la operación. Para Montserrat, esta fue una experiencia que jamás podrá olvidar. Me encontraba muy grave. Estaba en el hospital. De repente, sentí un fuerte dolor y grité. Entraron las enfermeras y en un instante me encontraba flotando. En el hospital, veía a las enfermeras atendiéndome, mientras otros entraban con el equipo de Electroshock. Esto fue... Mundo Insólito. Los Misterios de la Humanidad. Locución Irma Valdés. Y Ramón Río. En XEQK el tiempo es un mundo insólito.